¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Hernández, para los que no lo conocen. Y estamos ahorita aquí arriba de un Golf. No sé qué año sea, pero la verdad es, parece ya la consola de polo o de evento ya. De hecho, el estéreo, el tacómetro es exactamente igual. De hecho, está muy nuevo el carro. ¿Por qué estamos checando este carro? ¿O qué le vamos a checar? Simplemente es que este carro nos lo habían traído porque le iban a cambiar puente. Ok, horquillas, amortiguadores y una flecha, me parece. O sea, lo trajeron al taller, nos comentaron, oye, ¿le puedes hacer esto? Sí, se lo podemos hacer, pero no teníamos tiempo en ese momento. De hecho, le dijimos, lo tendrías que dejar y te lo empezaría el día de mañana. En un día estaría todo. Dijo el señor, deja, lo pienso. Resulta que ya no regresó el señor. Ya no supimos nada del carro. Hasta el día de hoy, que llega el señor y nos comenta, oye, es que, ¿qué crees? Entonces, lo fui a hacer a otro taller, ya me cambiaron todo lo que llevan a cambiar el coche, pero el carro se oye muy feo, se oye como un golpe. Entonces, la verdad, ya no confié en el taller y lo llevé a la agencia. Entonces, en la agencia me dijeron lo siguiente, que es el puente, pero no el puente que esté roto, sino que habían dejado un tornillo trasroscado. Es lo que me dijeron en la agencia, que es un tornillo trasroscado el cual no entra, no hay forma de meterlo. Entonces, ellos me decían que lo hacían en la agencia, pero yo no quise. Fui a reclamar al taller donde lo llevé, no me quisieron responder. Entonces, por ese motivo, otra vez el carro vuelve a caer en nuestras manos. Bueno, no vuelve a caer. Realmente, la primera vez, simplemente pregunto. Y ahorita sí ya está en nuestras manos. Vamos a revisarlo. Ahorita estoy dando una vuelta, lo cual para saber si hace algún ruido, alguna falla, si se oye algo. Y ahorita que lleguemos al taller, lo checamos. Entonces, vamos a revisarlo. Ya lo tengo yo alzado. Yo este dado, checo, no tiene ningún movimiento de la llanta. Ahora, estamos descartando cualquier, cualquier movimiento porque dicen que se escucha un ruido. No nos saben decir qué ruido, pero dicen que un ruido. Y esta llanta tiene un movimiento de este lado. Sí, tiene un movimiento. Vamos para la parte de abajo. Empezamos a revisar. Ya sabemos que tenemos un movimiento en la llanta del lado derecho. Ahorita checamos qué movimiento. De entrada veo y tenemos un buen de aceite tirado. Es aceite de dirección. Se ve rojito. El carro es estándar, entonces no puede ser de caja. Es de dirección. Si seguimos el rastro de este lado, tenemos que estar todo bien seco. Seguimos el rastro por acá. Tenemos todo eso manchado. Y si nos podemos dar cuenta, ahí está todo el rastro. Es la caja de dirección. Directamente la caja de dirección es la que está tirando ya el aceite. Puede ser un reten. Entonces no se sabría hasta que no se bajara la caja. Pero de entrada tenemos mal la caja. Entonces les comentaba, se llevan a la agencia. ¿Qué por qué truena? Y en la agencia dijeron que era el puente. Entonces si revisamos el puente, vemos todos los tornillos bien. Bien, bien, bien en teoría. Y este tornillo lo vemos zafado, vean. Este tornillo está zafado. Efectivamente cabe un pedazo de mi dedo. Entra, no está bien atornillado. Entonces me imagino que este es el tornillo que ellos comentaban. Que no estaba bien agarrado. Me imagino yo. Entonces este es el problema de lo que ellos me comentaban. No sabemos si realmente es el problema este ruido que trae. Y aquí el ruido. O el movimiento. No sé si alcanzan a ver ese movimiento. No sé si se alcanza a ver porque se mueve mi mano. No sé si se alcanzan a ver el movimiento. Y escuchen el ruido. ¿Se dan cuenta el ruido? No sé si se alcanzan a ver que lo que se mueve es la rótula. Es lo que está haciendo el movimiento. Aquí es la rótula. No sabemos si... Se supone que aquí se ve que la horquilla es nueva. Entonces en teoría la rótula es nueva. No sabemos realmente por qué esté haciendo ese movimiento. Pero se mueve todo muy feo. Aquí rápido tenemos en la parte de abajo dos problemas. Tornillo. Hay que checar si el tornillo está barrido o por qué no entra bien. Y lo primero que voy a checar aquí es ver si la rótula está bien apretada. Es lo primero que voy a checar. Vamos a revisar primero la rótula. Ahorita está exactamente como viene. Como viene. Simplemente le voy a meter la llave. Y voy a hacer un poco de fuerza. Si yo ahorita hago un poco de fuerza y gira la tuerca. Quiere decir que la rótula está floja. Entonces vamos a ver. Vean. Vean esto. Simplemente un poco de fuerza. La rótula está floja. Por eso... Vean esto. O sea, sigue apretando. Y eso que aquí yo no puedo hacer tanta fuerza. Porque me estorba esto. Entonces... Sí. Problema con rótula. Pero floja. Voy a tener que checar también estos tornillos. Voy a tener que checar todos los tornillos del puente. Todos los tornillos de la suspensión. De las horquillas. Todo prácticamente que esté... Bien. Apretado todo. Porque si dejaron la rótula floja. Imagínense. Entonces yo creo que este va a ser el ruido que ellos escuchan. Más que nada. No tanto el puente. Porque el puente, aunque le quites un tornillo. El puente no va a hacer ruido. Porque el puente no se mueve. Pero bueno. Vean. También si yo aprieto aquí con el puente. Vean esto. Literal con dos dedos lo estoy apretando. Y esto sigue apretando. Entonces lo voy a sacar completo. Y vamos a ver si está arroscado el tornillo. Sí se ve la rosca medio mal al principio. No dañada. Pero sí como que se medio marcó. No sé si se alcanza a ver ahí. Ahí está. Entonces voy a meterlo. Y lo voy a apretar con la pistola. A ver si aprieta. Sin problemas. Sin problemas. Vean. Ya quedó hasta el tope. No se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Sin problemas aprieta. Listo. Ya quedó el tornillo del puente bien apretado. Vean ya. Con matraca de media. Está súper apretado. Ya quedó esto. Esto es lo que nos comentaban ellos. Que les dijeron en la agencia. Que un tornillo estaba atrasroscado. Lo cual pues. Ya vimos que no. Simplemente era apretarlo bien. Vamos a quitar la llanta. Vamos a checar la rótula. Que esté bien apretada. Ya apreté la rótula. Muy bien. Hasta con las dos llaves haciendo palanca. Ya quedó muy bien apretada. Pero no. No sé si se va a alcanzar a ver. Esto sigue teniendo. No sé si se alcanza a ver. Sigue teniendo juego. Entonces eso quiere decir que. La rótula está dañada. O sea esa rótula no sirve. Vamos a aflojar. Vamos a quitarla. Vamos a ver el movimiento. Que tiene la rótula. Para ver. Que tan dura está. Este. Ya que se afiré la tuerca de la rótula. Ya le metí el torre de rótulas. Ya despegué. Y vean esto. Vean esto. Literal. No está rota. Aquí podemos pensar. Si la horquilla está nueva. Como se puede ver abajo. La rótula. Se dan cuenta de tornillos. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que. Pues. El problema. Le pusieron la rótula anterior. Ese es el problema. Por eso está haciendo ruido. No. Ni siquiera era ruido del puente. El problema es la bendita rótula. Que a lo mejor no le cambiaron. O se la quedaron los estos señores. Que hicieron todo el trabajo. No lo sabemos. Ahorita le daremos el diagnóstico al cliente. Y ya decidirá él si se cambia. O se queda así. Listo. Ya se le comentó al cliente. Dijo que sí. ¿Qué cambia la rótula? Les voy a comentar. Vean. La horquilla está nueva. De hecho se ve nuevecita. Les digo que ese trabajo iba a ser cambiar puente. Flecha. Horquilla. Entonces. Como les comentaba al principio. No lo hicimos nosotros. Pero pues ya nos lo trajeron para realmente ver por qué estaba sonando. Realmente ya que la zafamos de aquí. Vamos a quitar los tornillos. Son dados 16. Bueno. Las tuercas. Y una vez que hicimos eso. Simplemente vamos a bajarla. Y vamos a sacar la rótula. Listo. Eso sería prácticamente todo. Así quitamos una rótula de un gol. Efectivamente. Y luego lo mismo. Vean. Vean esto. O sea. Vean esto. Vean. Con qué facilidad se mueve. Puedo repetir. Esto es indicación de que no sirve la rótula. La rótula está puesta. Nosotros movemos la llanta. Hace esto. Porque no tiene nada de grasa. Y nos comentaron que se la quitáramos al autocarro. Aquí está el carro. Es un carro que está. No sé si deshuesando. No sé. Tiene el carter roto. Pero la rótula está bien. Ya se la quité. Esta es la rótula que traía ese coche. Si se dan cuenta. Vean. Yo literal no la pongo con los dedos. Y esta pues la muevo con el dedo. Esta a pesar de que es usada. Está súper dura. Entonces esta es la que le vamos a poner. Y algo que me di cuenta. Vean. Esta de la lado izquierda es la que traía el otro gol. Y en el lado derecho. No sé si ustedes alcanzan a ver que se le ve de raro. ¿Sí? Está al revés. Aquí se dan cuenta. Aquí sube. Hace curvita. Y aquí está más. Esta parte que está ondulada. Está así. Está más metida. Que esta parte es así. Entonces si nosotros ponemos así. No coinciden. O sea está al revés. Esto está de este lado. Y este está de este lado. Entonces deben de estar al revés. Entonces en el gol anterior. Esta. Me da a pensar que es la del lado izquierdo. Pero bueno. Le vamos a poner esta. Y que al final estamos viendo que es la correcta. En cuanto está al revés. Completamente al revés. Estas dos partes son iguales. Al contrario de que se supone que esta es la que traía del lado derecho. Que es la original. Y esta es la que traía el gol que estamos cambiando. Entonces se han de ver equivocado. Pero pues ni modo. Entonces vamos a ponerla. Vamos a poner esta de este lado. Para que se pueda mover el coche. Y esta vamos a poner al gol. Entonces ya tenemos aquí la otra rotura que les mostré. Y vamos a meterla. Simplemente bajamos el guilla. La metemos. La atornillamos. Entonces ya una vez que está puesta. Ya está apretada. Vamos a bajarla. Para empujar la masa. Y acomodarla. Y meter la rótula en su orificio. Ya una vez que está completamente adentro. Simplemente vamos a poner otra vez su tuerca. Y vamos a apretarla. Ya está puesta la rótula. Bien apretada. Y ahora si vean. Ya no tenemos ese movimiento que teníamos. Ya está completamente rígido. Perfecto. Ese era todo el relajo. Prácticamente pues una rótula dañada. Pero si se dio en cuenta pusieron una rótula diferente. La cambiaron de lado. Se puede decir. Se puede decir que la tenían mal puesta. Ya apretamos también. Ya checamos todos los tornillos. Están bien apretados. Ya le pusimos bien el tornillo del puente. Que no sé por qué lo hayan dejado así. Flojo. Si sí apretaba. Pero bueno. Entonces ya está. Prácticamente es todo lo que le haríamos a este gol. En ese sentido. Fue una reclamación del dueño hacia otro trabajo. Que al final me terminaron trayendo a mí. Para componer esos detalles. Bueno. Llegamos al final del video. De esta revisión. De este cambio. En teoría fue una aprieta de tornillo. Que si apretaba. No sé por qué. Como les comenté al principio. La agencia dijo que estaba trasroscado. Cambiamos la rótula. Que era la que realmente estaba haciendo todo. Todo el ruido. Ahorita traemos el carro probando. Ya sin ningún. Ningún problema. Ya no. Tiene ningún. Ningún ruido. Está perfecto. Y el carro. Si ustedes se dieron cuenta. El problema. El problema realmente del coche. Fue. La rótula. No. O sea. No tanto. El tornillo. De hecho. Ese tornillo. Yo creo que no estaba haciendo. Ni siquiera nada. Nada de ruido. No tiene por qué hacer nada de ruido. El tornillo. ¿Por qué? Porque pues. El puente. Se supone que aparte. Trae más tornillos. ¿No? Entonces. Yo creo que. El puente. No hacía nada de ruido. Todo de verdad. Fuera la rótula. Que estaba haciendo el movimiento. El golpeteo. Y obviamente. Con la fuerza. Del movimiento. Pues hace más ruido. Realmente siento que eso era todo el detalle. Uno. Y dos. Que la rótula. Estaba al revés. La que traía del lado derecho. Es la que debe de ir del lado izquierdo. Entonces. Realmente. Aquí le pusimos una. Obviamente no nueva. Pero en muy buen estado. Se pudieron dar cuenta. Ustedes. No tenían nada de juego. Estaba muy muy bien la rótula. Pues. Ya quedó. Lo único que quedaría. Se siente. Está perfecto el carro. No tenemos ningún ningún problema. Lo único. Que le faltaría al carro. Sería. Que lo alineen. Porque obviamente. Vean. Vamos derecho. Ahí vamos derecho. Y. Literal. El volante está así. Chueco. Está. Eso sería derecho. Pero si lo pongo yo derecho. Me voy a la izquierda. Entonces. Tendría que ir yo así. Eso es derecho. Entonces. Simplemente. Hay que alinearlo. Obviamente. Porque perdió la alineación. Por la rótula. Eso. Perdió la alineación por la rótula. Porque obviamente. Ya ahorita está de diferente. En diferente posición. Pero pues ya. Ya quedó. Ya no se escucha nada. Nada de ruido. Entonces. Así quedó este gol. La verdad. Pues sí. Una pendejada. A lo mejor. Un error del dueño. A lo mejor. Desesperación también. Por no querer esperarse. Terminó pagando doble vez. A lo mejor no es lo mismo que iba a pagar. Pero a lo mejor. De hecho. No sé cuánto le habían cobrado. Pero aquí tuvo que. Va a tener que pagar la revisión. Y la reparación de esto. ¿No? Entonces. Pero bueno. Cada quien. Es dueño de sus carros. Cada quien decide qué hacer con ellos. ¿Vale? Espero les haya gustado el video. Si bien dado caso. Portense mal y cuídense bien. Bye.